Me gusta como tú mueves tu cuerpo, me gusta tu manera de bailar, se prende el party, esto que se viene que te va a poner a gozar. Pégale, 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 pégale con todo. Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar, quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar. Pégale con todo, 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 todo. Todo el mundo se encuentra bailando, leñando la pedra, la chapa, brilleando. Pegando a ti el fuerte seguido en el mando, viviente, subida, gritando y tocando. Pégale con todo, pégale con todo, pégale con todo. Pégale con todo, pégale con todo, pégale con todo. ¡Bégale con todo! tégale con todo. Pégale, 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 pégale con tu Yo quiero pegarme contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar Pégale con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu, con tu ¡Pégale con tu, 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 con tu ¡Repe! Seguimos pegando la cama en el cero Este так decirle que quita el estrés Suéctate el perro y ponte el modelo, ahí vamos palazos. ¡Oh, pagaile con totos! Pégale con totos. 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 Pégale con totos, totos, totos. Pégale, 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 pégale con todo Yo quiero pégame contigo, contigo yo quiero bailar Quiero que prepare tu cuerpo que aquí se vino a pegar Pégale con todo Pégale con todo Pégale con todo Pégale, 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 pégale Gracias.